Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video a Edgar S.B. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos hoy publicó un comunicado de la corrupción de Nayib Bukele. De todo lo que... la corrupción que ha hecho Nayib Bukele en los dos años de gobierno. Menciona todos los actos de violación a los derechos humanos, ataques a la prensa. Aquí dice, el Departamento de Estado consideró en su informe sobre derechos humanos actos de corrupción asociados al ministro Zelaya y otros funcionarios del Ejecutivo. De igual forma, hace mención a los abusos cometidos por la PNC y la FAES contra ciudadanos. Miren, esto es lo que dice el Departamento de Estado, que en El Salvador el gobierno de Nayib Bukele está violando los derechos humanos y atacando a la prensa. Y vamos a ver qué más dice. El Departamento de Estado destaca que hasta el septiembre de 2020, la sección de prioridad de la Corte Suprema no había decidido si ordenaba o no un juicio por presunto enriquecimiento ilícito contra Walter Araujo. Miren, ahí menciona también que Walter Araujo tiene un enriquecimiento ilícito y no lo han llevado a juicio. Y dice, la impunidad de la PNC y la Fuerza Armada fue un problema en 2020, señala el Departamento de Estado. Persisten denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y abuso de la Fuerza Armada. Y dice, entre las acciones en contra de los violadores de derechos humanos mencionadas por el Secretario de Estado, se contemplan sanciones económicas y cancelaciones de visas para sus familiares. Miren, esto es lo que va a pasar. Les van a cancelar la visa y los van a sancionar a todos los corruptos del gobierno de Nayib Bukele. Este fue el informe que dio el Departamento de Estado y todavía falta que publiquen la lista Angel, donde vendrán los corruptos del gobierno de Nayib Bukele y de todos los gobiernos anteriores, ARENA, el FMLN. Bueno, aquí les dejo este video de la corrupción de Nayib.